Buen día, gusto en saludarlos. Mi nombre es Diana Cruz Villagómez, soy estudiante de la licenciatura en educación primaria en la gloriosa Escuela Normal de Tlanepantla del Estado de México. El día de hoy me llena de gusto poder compartirles uno de los libros que ha marcado mi vida, el cual se llama Asfixia, de la autora Alex Mírez y pertenece al género de ciencia ficción. Todo comenzó con Wattpad, una aplicación la cual descargué a los 12 años, cuando mi apetito de encontrar historias maravillosas me llevó a buscar otras opciones de lectura. Lo que hace a esta obra significativa para mí es que me sirvió de apoyo, en el periodo de ingresar a la secundaria donde ocurrieron muchas cosas en mi vida. Podría describir esta etapa como difícil, no obstante, como dijo Ernest Hemingway, no hay amigo tan leal como un libro. Y serendipia, eso fue para mí. Descubrí por obra de la casualidad un amigo, un acompañante e impulsor, ya que al leerlo me sentía feliz, curiosa, con ganas de ser fuerte. Años después la autora logró publicar su libro, y esta noticia me ha tenido entusiasmada desde entonces. Actualmente no me ha sido posible comprar el libro, pero espero que muy pronto, de corazón, pueda adquirirlo. Lo que más me gusta de esta historia es la trama, que va guiada por Drey, una chica que nos cuenta cómo es que sin previo aviso la gente comenzó a morir asfixiada. Por alguna extraña razón ella sobrevivió, quedándose sola, o al menos eso era lo que creía. Me gustan los giros inesperados que ha sabido darle a la autora. He de admitir que me motiva mucho saber que ella empezó en una aplicación y que ahora está cumpliendo su sueño. Ha llegado miles de personas y entre ellas yo, que entre un mar de historias encontré esta. Me alegra ser parte de Asfixia desde sus inicios. Es momento de despedirme, no sin antes decirles que persigan sus sueños. Y esto no es un adiós, es un hasta pronto. Hashtag Seren de Pity.